NORA CORTIÑAS Bueno, yo soy Nora Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de Argentina. Tengo uno de mis hijos desaparecidos, Carlos Gustavo, que está desaparecido desde el 15 de abril de 1977, que hasta este momento no sé su destino, por qué campo del horror pasó. Sigo pidiendo que se abran los archivos, que me digan qué pasó con Gustavo y con los 30.000 detenidos desaparecidos, mujeres y varones. Y pertenezco desde ese momento que desaparece Gustavo a las Madres de Plaza de Mayo. Hay dos grupos, yo pertenezco a la línea fundadora, y bueno, la búsqueda fue constante hace 36 años, que no paro, que busco a mi hijo, quiero saber qué pasó con él y con todos, pero especialmente quiero que me digan el destino final de Gustavo. Y las Madres, bueno, participamos no solamente de la búsqueda de verdad, justicia, memoria, sino que participamos también en organizaciones que son de los derechos económicos, sociales, culturales, de género. Las Madres abarcamos en estos años la exigencia que se cumplan todos los derechos que tenemos todos los pueblos. Sí, formamos parte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Estuvimos mucho en contacto hace muchos años con Rosario Ibarra y con las Madres de acá en reuniones. Hemos hecho algunas reuniones en México, otras en Venezuela, que es donde está sentada la Secretaría. Y unidas logramos que se hiciera una convención, se escribiera, ojalá que no llegue a letra muerta, una convención que condena la desaparición forzada de personas. Acá en FEDEFAN, ya hay alrededor de casi llegando a 20 países, 15 países, no sé bien el número, que integramos la Federación. Y la Federación logró que se expidiera la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la votaran, casi todos los países, esta convención. Y en Naciones Unidas también. Falta que la acepten y la firmen alrededor de 4 o 5 países. Desde luego, Estados Unidos no firma. Estamos en contacto porque queremos que se implemente la convención y que se termine la metodología infame de la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes. La desaparición de una persona es el crimen de crímenes, que no tiene perdón, que no tiene ningún tipo de amnistía, que no tiene olvido y que no tiene reconciliación con los genocidas, con los torturadores y con sus cómplices. Para nada. No hay posibilidad de reconciliarse. Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener claro y que hay que luchar para que se termine esta metodología copiada de Argelia en los años 50, estudiados en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, esas prácticas y después el apetito de Estados Unidos de apropiarse de todas las riquezas de nuestros países usando esta metodología para eliminar de la lucha a jóvenes, hombres y mujeres que son los que están en las luchas por la independencia, por la libertad y por la reivindicación de la lucha popular. En Argentina, ahora, tenemos a través de la lucha popular, de las movilizaciones populares y del último gobierno que tuvimos, el penúltimo gobierno, logramos que hubiera juicios a los genocidas, que fue un gran logro. Entonces, tenemos que buscar los caminos de lucha y, bueno, para que nos volvamos a reunir en los foros, en los seminarios, en las asambleas, donde podamos decir que el mundo va cambiando, que hay otro mundo posible y que tenemos que seguir buscándolo hasta encontrarlo. Con toda la fuerza, sin claudicar, sin bajar los brazos y siempre ir adelante para que podamos vivir todos y todas como seres humanos y respetarnos para que no tengamos que denunciar estos horrores. Yo creo que la memoria histórica es la que ayuda a que lleguemos todos a poder implementar la justicia. Sin la memoria, la historia sigue igual. La memoria es no solo recordar las luchas, sino recordar que... porque no es que uno se contente con recordar el horror, sino de que, sin perder la memoria, uno puede seguir exigiendo esa justicia y esa verdad. Y la verdad es que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, mujeres y varones, al menos en Argentina, ¿no? que se abran los archivos, que hay archivos, y que digan cuál es el destino de cada uno de ellos y ellas. Que digan a quién les entregaron los bebés que fueron apropiados durante el cautiverio de sus madres. Porque en Argentina los bebés se los dieron a policías, a militares, a jueces y a empresarios. Y hay alrededor de 500 jóvenes entre 30 y 40 años que no conocen su verdadera identidad. Entonces, lo que nosotros queremos, exigimos, que los jueces abran sus gavetas y digan a quién entregaron esos bebés en falsa adopción. Y que cada uno conozca su verdadera identidad. Entonces, tenemos que estar juntos, unidos, apoyar a las familias para que sigan adelante. Porque sin verdad no hay justicia. Sin justicia no hay paz.